¿Qué tienen en este suéter? ¿Por qué están mirando aquí el suéter? Tienen el suéter. Veo Elien, veo Moña, veo Pirámide. No intenten esto en casa, amistad. Suave Corillo. Dame la verde, mira, dame la verde. Dímelo, fan. ¿Te dice aquí? Eh, eh. Durini. Durini. Dios Juan. Dios me bendice. Suave Corillo. Humildad. Atrás dice audio, un fucking huele bichi. ¿Por qué dice eso? Ok. Está cabrón. Mira quién lo hizo. Va. ¡Yale! Durini, Durini. La marca Durini de Lennox. Que fui, lo visité y me dijo, te hice algo, Audi. Y aquí está. Aquí es feo. Cabrón, el Lennox tiene esa marca. Te trajo una gorrita a ti, trajo una gorrita para Idle. Pero ven acá, ven acá. Esto es hecho a mano por él. Todo por él. Cabrón, tú tienes una relación cabrona con Lennox. Sí, él es mi brother. Cabrón, él sacó tiempo, hizo eso. Y para que sepan. Hizo una moña con una carita. Y le puso pura vida aquí, que nosotros estamos aquí. Estaba discutiendo con Google y me dijo, falta este documento, auto, te falta este sellito. Pero todo eso viene bien, cabrón. ¿Sabes lo que parece? ¿Sabes lo que yo pensaba que era? Cuando te atraíste como una pieza, algo de... Cabrón, le vamos a amar el bicho a Lennox, cabrón. Que debe ser bien grande, by the way. Pero que era algo como Basquiatini. Basquiatini. No le metes a eso, cabrón. No está duro. Es que sabe, sabe. Es que sabe, sabe. Yo no voy a decir más, no. Esa voz. Tú no puedes tener esa voz y tener el bicho chiquito. Viene con whisky. Viene con whisky durini. Y yo vi el label y él empezó, whisky durini. Y yo dije, cabrón, ya si empezó la botella. Si te vas a hacer el anuncio, vale. Si yo empezó la botella. Whisky durini. Durini. Y también viene como ambasador de una línea de cannabis en California. Junto con Cardi B, Offset y par de gente. Leno también va a ser uno de los artistas. Pero Leno, ¿me entiendes? Tú sabes que es una leyenda ambulante. Wow. ¿Es algo para mí también? ¿Ah? ¿Pero qué tú quieres? ¿De esto? Sí, es un poquito. No, no, no. O algo, o algo. Yo tengo una gorra durini. Sí, yo tengo una gorra durita. Pues ahí lo tienen. Gracias, Lenox, de parte de nosotros. El ya que está cabrón.